Hoy nos vamos a enfocar en lo que es tiempo X con el que es rural, así que hay distintos temas por los que vamos a ir pasando. En primer lugar le vamos a dar espacio a hablar sobre el maní y uno de los referentes que tenemos aquí en nuestra ciudad es el ingeniero agrónomo Javier Giraudo, que lo vamos a invitar a pasar de CTA, que nos va a comentar un poquito sobre lo que es el maní y también cosas que nos enorgullecen porque vemos el rol protagónico que tienen desde Hernando como economía regional, del valor que representan para la provincia a nivel nacional y desde nuestro país hacia el mundo. Así que buenas noches a todos, muchas gracias. Martín González también nos acompaña de CTA, que es gerente, así que nos va a hablar también sobre la parte comercial para que podamos ir relacionando todo. Si quieren pasar los dos y los escuchamos, que para eso hemos venido a escucharlos. Muchísimas gracias Silvina, buenas tardes para todos. Bueno, tu consulta, tu pregunta fue inicialmente, ¿qué podemos decir del maní? El maní. Es amplísima, así que vamos a tratar de resumir. Lo que podemos decir del maní es que Hernando está acá el más fuertemente insertado en el mundo manicero argentino, que a su vez está muy bien representado por la Cámara Argentina de Maní. Hernando cuenta con dos plantas maniceras, procesadoras y importadoras de maní. Una es verdaderamente importante, grande, prestigiosa. Nosotros también ocupamos nuestro espacio que es menor y se está montando una nueva compañía. Eso nos enorgullece a todos. Con respecto a la actualidad del maní, estamos atravesando un excelente año. Venimos de una muy buena cosecha, con muy buena calidad, con buena demanda, buen precio internacional. En nuestra opinión no es tan fácil que esto continúe. Y para generalizar, digamos, estamos un tanto preocupados por el crecimiento del cultivo en áreas, en superficies. Siempre ha sido bueno crecer en cuanto a la frontera agrícola, ampliar nuestra frontera. El maní ya no es patrimonio solamente de Córdoba en cuanto a la producción agrícola, sino en cuanto a la exportación, procesamiento. Y de hecho, como vos decías, es una fuente de ingreso muy importante para la provincia, mil millones de dólares. Pero las fronteras agrícolas se han ido expandiendo. O sea, en Ramos Maní, hacia el este, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, en muchísimos lugares. Esa es la actualidad. En cuanto a la historia de Maní, cómo hemos llegado acá, eso es bastante largo, pero me parece que es conocido. Me parece que es bien importante hablar de la cuestión comercial, de la inserción de Argentina en el mundo, de la calidad, de la manera que tiene un mundo, y el autorizado Martín, así que le voy a pasar el micrófono. Que lo vemos siempre por el mundo. Sí, la verdad que desde que comenzamos, lo que más queríamos era entender cuál es la demanda, entender el cliente. Por eso participamos en ellas, ir a visitar a nuestros clientes en sus propias empresas, en sus propias fábricas, ver las necesidades, es parte de lo que necesitamos hacer. Que de hecho lo hace el origen entero, y es lo que posibilita que la cadena esté bien insertada, en nuestro principal destino, que es Europa. ¿Por qué es así? Porque Argentina es el origen que mejor puede cumplir las regulaciones de calidad que exige la comunidad económica europea. Un poco, siguiendo lo que decía Javier, esa preocupación por el aumento de Arian, está bueno, nos gusta explicarlo a nosotros, el Maní sigue siendo una economía regional, sigue siendo más un especial que un commodity, en cuanto al volumen, a las áreas mundiales de producción. Entonces, si uno se pone al lado de la demanda, que tiene un crecimiento muy estable, va variando año a año, 1%, 1,5%, y las producciones, también adaptadas a esta fase climática, que varía mucho año a año, pueden subir o bajar drásticamente, entonces el mercado se afecta, se afecta positivamente y negativamente. Ahora estamos en una etapa positiva, pero vemos con cierta preocupación un volumen excedente, ¿por qué? Porque al satisfacer el volumen que ocupa la demanda europea, tenemos que salir a otros destinos. Esos otros destinos están abastecidos por orígenes que son más competitivos que nosotros, en cuanto a tema precio. Entonces, eso hace que el juego cambie un poco la balanza a favor de otros orígenes, como puede ser Estados Unidos, Brasil, China, India, satisfaciendo las necesidades de esos clientes que tienen otros requisitos. Pero aún así, los desafíos del Mali son lindos, porque todos los años cambian, todos los años necesitan cierta estrategia de adaptación, y en eso, el origen argentino es bien fuerte, es capaz de adaptarse. Es por eso que vamos ganando año a año mercado, volumen, y siempre manteniendo la confiabilidad del origen, que es lo que nos representa. Te decimos de la estampa, y es un poquito si podemos hablar cómo ha sido, este 2024, ¿qué podemos decir? Bien, de la campaña, tenemos un año muy trágico, que fue el año pasado, con una reducción de casi el 50% de la producción, con un incremento de niveles de aflatoxina, que para Argentina no son normales, para el mundo sí, y la verdad que este 2024 fue una alivio impresionante para el sector, porque volvés a ver las plantas llenas, las plantas produciendo las 24 horas del día, bueno, se ven cuando uno anda por la ruta, las montañas de maíz, y eso cambia el ánimo de todo. Claro, sí, sí, sí. Veríamos que de 100, comparado con otros cultivos, había tenido un mejor resultado. Lo podría decir ingenio. Sí, en realidad ha tenido mejores resultados económicos. Eso se fundamenta en excelente rendimiento y en una importante demanda que sostuvo el precio, que contrasta con caídas de precio y en algunas zonas del país caídas de rendimiento de cultivos de verano, que compiten por el espacio físico con el maní. Básicamente, en el maíz también se declaró un problema totalmente inesperado, una binosis que es, digamos, multiplicada, es desarrollada por el ataque de un insecto y eso hizo caer fuertemente los rendimientos del maíz, los precios no se han sostenido, entonces en el contraste el maní quedó como un excelente negocio, lo cual no significa que continúe haciéndolo este año. Es lo que Martín decía, va a haber un fuerte incremento del área manícera y lo que esperamos es que ante una cobertura de los stocks de nuestros consumidores compradores naturales, Europa, que este año se va a permitir una recomposición de stocks y un fuerte aumento de superficie y ojalá, buena lluvia y fuerte aumento de producción el año próximo, lo que nos queda es esperar naturalmente una caída de los precios. Claro, de ahí es lo que estaban hablando la parte de los precios. Y si llega a haber un repunte en los precios de la soja y del maíz, por ejemplo, vamos a estar hablando exactamente alrededor de lo que decimos ahora, bueno, ha resultado un peor negocio del manícera. Todavía no sabemos, hay que sembrarlo, hay que cosecharlo, tienen que entrar los competidores, tienen que entrar los competidores, tiene que el mundo cosechar todavía el hemisferio norte, terminar con su cosecha de soja, de maíz, supongo que después el encabado de la parte comercial nos diera su opinión, de maní también. Entonces, es un poco temprano, pero lo que estamos previendo es eso. Muy bien, muy bien. ¿Querés agregar algo más, Martín? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Sí, alguien quiere preguntar algo relacionado con... Estamos diciendo, entonces, lo que está ocurriendo, que Europa es el principal comprador. Por ahí la parte de cómo lo consumimos, vamos a hablar un poquito de lo cultural, de lo gastronómico, se ha logrado mucho ya, porque en algún momento se acompañaba solamente con la cerveza, como decimos, como es la... Y hoy se ha hecho un fuerte trabajo también para meterlo en la gastronomía popular. Bueno, sin duda, desde la Cámara también, hace varios años que se viene trabajando con la promoción. En realidad, lo que no se conoce es los beneficios de la salud de un alimento como el maní. Nosotros no tenemos la tradición, la tradición cultural de consumirlo como pasta, por ejemplo. En otros destinos, en Estados Unidos, es el principal producto que se consume. En Europa explotó hace dos años aproximadamente, lo que es el consumo es pasta. Por eso se ve en snacks, el snack es el maní tostado, el maní salado, el maní con chocolate. Eso no lo viene aumentando los volúmenes. Sí, en la pasta de maní, y la pasta de maní como ingrediente en otros alimentos, considerándose un alimento saludable. Eso también se está viendo acá en Argentina. Si bien los volúmenes partimos desde un consumo por el piso, en cuántos kilos por habitante por año, pero se está viendo una mayor aceptación. ¿Cuál es el destino y hacia dónde vamos? No lo sabemos, pero nuestro objetivo es promocionarlo y poder tener un mercado doméstico un poco más fuerte como es nuestro vecino Brasil. Claro. Brasil produce también, ya está a nivel nuestro en cuanto a volumen, pero la demanda, el mercado interno es muy fuerte. Entonces su posibilidad también es mantener un mercado de venta desde los productores y procesadores más estable. Ya como para cerrar, Javier, preguntarte porque muchas veces se había hablado sobre todo lo que implica dentro del campo el hecho de trabajar el mani, por ejemplo, si vamos al tema de la rotación, que demora un buen tiempo, en algunos casos cinco años, otros seis, otros cuatro años, bueno, por ahí los ingenieros van más o menos diciéndonos de esas fechas y había algunos productores que preferían saltearlo. Esto hemos visto después que ha crecido el área o cómo es el panorama. Bien, yo creo que la palabra clave es rotación. Rotación. Y a la palabra rotación te acompañan la de tecnología y adecuado manejo, pero se ha ido desmitificando esto que vos decís. En realidad, lo que el productor actualmente está mirando hoy es más bien lo empresarial. No hay ninguna duda de que la inserción del mani en una rotación de cultivos mejora la renta del campo y no necesariamente va en contra de la capacidad de producción del campo. Hay una cuestión. Si alguien es absolutamente partidario de la siembra directa, bueno, es casi filosófico porque el mani es un cultivo en el que hay que arrancarlo y hay que mover el suelo para poder cosecharlo. Ahora, se está comenzando a demostrar lentamente que se puede hacer mani sin alterar el suelo ni en el aspecto biológico ni químico ni físico, que se pueda recuperar rápidamente la materia orgánica y la cobertura, que es la principal finalidad de la acción directa para no solamente mejorar en la contención de humedad, sino también en cuestiones biológicas. Pero hemos ido avanzando, todos mis colegas están muy capacitados para asesorar, para establecer rotaciones y finalmente me parece que la fuerza de lo comercial también impacta. Porque el cultivo en el país no llama ninguna duda de que mejora la renta de la explotación de los mercados. la rentabilidad lo convirtió en muy atractivo. Había gente que lo mejor no lo hacía y después se animaba por que era noticia. En muchos momentos fue noticia por lo atractivo que lo volvió los precios. Yo no quiero dejar el concepto de que solamente se incrementa la superficie de mani por una cuestión económica. Es porque además hemos aprendido a hacer mani sin afectar el suelo. Hemos aprendido a manejar enfermedades y hemos aprendido a rotar. Y si han entendido los beneficios es cierto es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar esta noche. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Siempre nos gusta transmitir cuando haga falta alguna duda, alguna consulta de la comunidad, de la gente las puertas están abiertas. Muy bien. Buen estrellas como decimos nosotros en Tiempo 10 de Silvina. Gracias por estar nuevamente. Gracias, Proto. Gracias. Bueno, a continuación vamos a invitar a Fernando Bazán que es productor y también referente de los agronegocios. Por lo tanto...